Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para pertenecer al grupo Scout Junín 62 del municipio de Sonzón. El movimiento Scout permite a los niños, adolescentes y jóvenes descubrir el mundo más allá del aula de clase, aprender de los demás y compartir de experiencias que complementan su formación. Estamos haciendo un trabajo muy interesante más o menos desde el mes de noviembre del año anterior y este viernes iniciamos otra vez con las actividades con los niños, adolescentes y jóvenes. Tenemos un grupo de dirigentes muy comprometidos, profesionales todos y fuera de eso muy capacitados para que los niños, jóvenes y adolescentes que quieran hacer parte de él aprendan mucho más de lo que les enseñan en sus colegios. Además que también tenemos un consejo de padres ya conformado, muy activo para trabajar, por este movimiento aquí en el municipio. La misión del movimiento Scout es contribuir a la educación del niño y el joven mediante un sistema de valores basado en la promesa y la ley Scout para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos y desempeñen un papel edificante en la sociedad. Las edades para entrar son niños de 6 años en adelante, adolescentes de entre 11 y 12 años en adelante y jóvenes de 16 años en adelante. La idea es que todos se animen, estamos siendo apoyados por la parroquia de la Catedral, la Gobernación de Antioquia y la Corporación Scout de Antioquia. Las personas interesadas podrán acceder a una mayor información en las líneas 310-493-7124 y 311-305-3539. Muy pronto vamos a empezar a abrir las redes sociales y también le pueden preguntar o pueden preguntar en la misma Casa de Pastoral o pueden ir simplemente todos los viernes a las 5 de la tarde allí a la Casa de Pastoral San Rafael frente a la Casa de la Juventud para que ingresen al movimiento. Igual vamos a dejar unos afichitos con cierta información en los colegios del municipio.